Hay obras inconclusas en la avenida Juan de Palafox y Mendoza. Hace un mes una constructora levantó el adoquín en el tramo que va del Boulevard 5 de Mayo a la 16 Sur y abandonó los trabajos. Oiga, no le estoy hablando de una calle perdida en el municipio más recóndito del estado. Le estoy hablando de la Juan de Palafox y Mendoza, que es la vialidad que desaloja mucho del tráfico del centro que va hacia el oriente de la capital de Puebla. Bueno, pues sí, aquí le informé que iban a cambiar el pavimento o el adoquín o lo que usted quiera. El caso es que lo puede ver en pantalla, la imagen no miente, los trabajos están abandonados. ¿Qué pasó? Bueno, fíjese que esto ha provocado también que los vecinos se queden sin agua. Por alguna razón cortaron el suministro del agua, las pipas no pueden entrar a sus viviendas. Vaya problema al respecto. El ayuntamiento informó que la empresa Jiménez y Cuellar Asociados suspendió los trabajos debido a que las tuberías tienen una antigüedad de más de 50 años, por lo cual decidieron que Agua de Puebla hiciera el cambio en las mismas antes de concluir el proyecto. Y entonces ahorita ni esta empresa Jiménez y Cuellar, ni Agua de Puebla, ni el ayuntamiento, ni nadie y qué problema tienen los vecinos.